¡Suscríbete al canal! 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 que provees y como diría mi hermano Jorge para algunos ni un kilito bajamos de peso ¿verdad? quiere decir que nos llenas con mucho alimento Señor muchas gracias te quiero bendecir por nuestra salud te quiero bendecir por cada espacio, cada rincón de nuestras vidas que es sustentado, provisto por ti papá, este espacio es provisto por ti, el deseo y la voluntad de servirte de compartirte, emana de ti Señor, por eso eres digno de recibir honra, tú eres el único en recibir alabanza ¿verdad? en ti eres el único que podemos poner nuestro nuestras capacidades como se dice en ti ponemos el poder Señor gracias Señor gracias papi por lo que en esta semana que inicia tú sustentarás y tú proveerás para nosotros, gracias padre mío por aquellas personas que conoceremos en el camino y que tú quieres que le hablemos de tu presencia que hablemos de de tu amor y de tu poder papá te pido que tomes el control esta mañana de todo lo que vamos a a compartir para que sea en todo momento tú seas glorificado Señor y como nos lo has enseñado esto lo pedimos y te lo agradecemos desde ya en el nombre que es sobre todo el nombre el de nuestro Señor Jesucristo y del amor y poder de nuestro bendito Dios Espíritu Santo amén y amén pues bueno pues iniciamos nuestra serie con nuestros versículos eje en esta serie que denominamos ganando la guerra ganando la batalla en tu mente en tus pensamientos y lo hemos dicho en muchas ocasiones y vale la pena volver a recordarlo que la persona con la que más hablas es contigo mismo la persona con la que más interactúas es contigo por eso es tan importante la elección correcta y el entrenamiento correcta de lo que pensamos que es lo que tú eliges pensar eliges pensar en preocupación eliges pensar en miedo en duda en fracasos en rechazo en incapacidades en qué estás eligiendo pensar porque analízalo y no hay que ser muy listos para esto ¿cómo han sido tus pensamientos alrededor de estos 20, 30, 40, 50 años que tienes de vida? ¿cuál ha sido el pensamiento más predominante? una vez que lo identifiques asócialo con lo que ha sucedido en tu vida y te vas a dar cuenta que hay un común denominador ese pensamiento por eso hoy quise en esta saga hablar de uno de los principios más más poderosos o de los más poderosos para ganar esas batallas en tus pensamientos para tener una vida de obediencia a Dios Padre en lo que te pide que vivas como quiere que tú vivas y bueno pues en nuestros ejes en nuestros versículos eje el apóstol Pablo lo hemos visto como a los filipenses al pueblo de Filipo ¿verdad? les dice en el versículo 4, 8 les dicen miren por lo demás yo sé que ustedes ya todos bien diligentes ya todos leyeron filipenses ¿verdad? en el capítulo 4 completito así es que este nada más es un repaso pero vale mucho que le hace el 7 para que entiendas por qué dice por lo demás en el 8 ¿verdad? por lo demás hermana Rosy Rosario Yolanda Edgar Javier María Luisa todo lo que estamos aquí reunidos Gina Oli por lo demás hermanos les dicen todo lo que es verdadero en eso piensen piensen en todo lo que es honesto piensen en todo lo que es justo piensen en todo lo que es puro todo lo amable todo lo que todo lo que es de buen nombre todo estos temas en eso piensen si algo tiene alguna virtud eso que que va a llegar a tu mente enfócate en eso algo que tenga digno de reconocerse de alabarse ¿verdad? y es un mandato ¿sabes? para que tú y el recordatorio constante para poder ganar estas batallas en tu mente y evidentemente al estar pensando en lo que nos acaba de decir ¿qué dice en el 6 y 7? dice no se inquieten justamente es el versículo antes ¿estamos de acuerdo? dice no se inquieten por nada o sea Dios ya te está diciendo que para que ganes la batalla en tu mente es que tú no te inquietes por nada ¿ok? nada es nada ¿ok? muchas personas a veces no 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 distinguen justamente esto que le estoy diciendo pues Dios está diciendo que no te angusties por nada no nada más eso te dice que mejor o más bien en todo momento en cada circunstancia del día de la semana en una comunicación con Dios a través de la oración tú le presentes eso que quizás te va inquietar y le des gracias porque tú sabes que ya está en sus manos y él siempre obra para bien y y esta segunda parte del versículo es es de los secretos poderosos porque lo primero es la premisa es decir no inquietarse y orar esa es la premisa no inquietarse orar presentarlo ante el Señor dar gracias premisa promesa y respuesta es y la paz de Dios que va a sobrepasar el entendimiento tuyo y la gente que está a tu alrededor es la que se va a encargar de cuidar tu corazón y tus pensamientos y si estamos preparándonos estudiando cómo ganar las batallas en nuestra mente pues aquí nos acaba de dar si alguien enciende su micrófono si en algún momento no me alcance de escuchar para que me en este yo quise de las acciones de las acciones que tú y yo podemos hacer y tener como un hábito de continuo que que segrega algo en nuestro cuerpo una hormona llamada dopamina dopamina en inglés la dopamina es una droga legal es una droga que produce nuestro cuerpo es una droga que nos pone súper bien y es la alegría la alegría que viene de cantar la alegría que viene de bailar la alegría que viene de hacer ejercicio que viene de poner en orden tu casa la alegría que viene de acomodar perfectamente tu ropa que abres un cajón y está todo ordenado abres tu closet y está seleccionada hasta por colores largos estilos en una cama perfectamente tendida que abres tu refrigerador y tienes tu alimento lavado acomodado ordenado unido que todos ustedes hoy están aquí dicen si cierto y así están estos espacios que tú me estás diciendo y por eso estoy bien alegre yo ¿verdad? ¿saben qué? tienes que ser una persona alegre ese es un principio de instrucción o mandato que Dios nos da si tú lees lo que le dice el apóstol Pablo a los romanos y Pablo se los dice y escribió todas sus epístolas por inspiración divina de Dios y por una exuastiva investigación que realizó y entonces dice hermanos romanos yo les diría hermanos zamorenses de feños ¿verdad? del estado de México donde estés conectado de León dice alegrense alegrense pero ¿en qué te alegres? dice en la esperanza es decir te dice hoy ponte alegre de lo que tú esperas que va a ser mañana pasado mañana en un mes en un año en cinco años cuando todos sean RBPs SVPs alegrense muestren paciencia en las dificultades aquí la traducción está en el sufrimiento el sufrimiento es la dificultad por llegar a lograr algo o por pasar por algo y dice y perseveren en la oración sean constantes lo ves repetido en la Biblia una y otra y otra vez y luego en una manera imperativa ¿verdad? de presente continuo incluso te dice estén siempre ¿cuándo? siempre ah caray por segunda vez en dos versículos veo una solicitud de Dios diciéndonos que en todo momento y ahora aquí nos dice que siempre estén siempre alegres también nos dice que estemos siempre orando en comunicación con Dios dice que siempre estemos dándole gracias a Dios en toda situación por eso quien me conoce les digo da gracias no seas quejón cámbiate de fila actitud cámbiale el chip a tu mente en lugar que sea una mente quejosa preocupona angustiona ¿verdad? y todos los calificativos que le podemos poner vente a la fila de la gratitud porque aquí en la fila de la gratitud es donde está la recompensa dice por fíjense viene dice oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación otra vez es un absoluto porque esta es la voluntad de Dios para ti y para mí en Cristo Jesús wow no es que vayas a la iglesia no es que vayas a misa que te inques que te pares que enciendas velas que hagas 800 ritos no aquí dice por favor hijo mío estate alegre disfruta que estás vivo disfruta este hermoso calor que siente tu cuerpo hoy dale gracias a Dios que estás vivo dale gracias en todo momento habla con él y papito que lindo eres gracias señor aún no estoy donde quiero estar pero estoy donde tu gracia me ha traído aún no tengo la casa el coche los bienes que deseo pero bendito sea señor por este cuartito gracias papá esa situación es la voluntad de Dios que tú des gracias que tú estés orando y que tú y seguimos viendo en un libro chiquito de uno de los profetas menores en el antiguo testamento Sofonías le hace una una afirmación en forma de retórica y dice porque el señor tu Dios fíjate bien tu Dios Rosario y aquí la pregunta es ¿y quién es mi Dios? ¿en quién tengo yo puesto mi confianza? ¿en quién tengo yo puesto mi corazón mis pensamientos? ¿en quién creo? bueno Sofonías te dice pues porque el señor tu Dios está en medio de ti y como es señor en mayúsculas es el padre dice el padre está en medio de ti en medio de tu circunstancia y él está como un guerrero victorioso y está ganando la batalla él el señor dice que se deleitará en ti con gozo fíjese entonces nuestro padre Dios tiene este atributo que nos dice que tengamos él mismo dice que se goza que se deleita y te confirma que a ti y a mí nos renovará con su amor es decir nos hará nuevos cada día y dice que se alegrará por ti con cantos él nos pone en ejemplo de que tú y yo seamos personas que estemos en total gratitud en total alegría regresamos a filipenses lean filipenses estas recomendaciones del señor por medio de Pablo a Filipos y evidentemente a todos nosotros es obligado y te vuelvo a decir otra vez yo creo que a Pablo le había quedado muy claro que nos explicara y lo dejara escrito que tú y yo tenemos que alegrarnos siempre en quien en el señor y lo dice les insisto alegrense esta alegría mata cualquier pensamiento que tú puedas tener derrotista cualquier pensamiento de temor de angustia de preocupación de celo de ira el que le quieras poner siempre va a poder ser neutralizado por una actitud de alegría agarras sabes tocar un instrumento tócalo te gusta cantar prende la radio pon tu disco y canta baila ayer por ejemplo yo me paraba y bailaba solo porque me apostaba se cansaba verdad sus pies si bien se sentaba y Jerry los que me conocen pues parece que me ponen música y me ponen en modo automático verdad hasta que se acaba la música vamos y nos sentamos entonces bueno pues estuvimos allí pasando muy rato divirtiéndonos y a mí no me tienen que insistir en mi ser que me leve y me hace sentir de una manera maravillosa y aquí David en uno de sus salmos escritos ustedes saben que los salmos están escritos por David verdad por su hijo Salomón algunos por Moisés y te da la clave de algo por lo que él pasó así es que si tú estás pasando en angustia te dice cuando en mi angustia o cuando en mí la angustia iba en aumento ¿a quién les ha pasado que de repente parece que vamos de mal en peor verdad dicen le están dando le están dando con tu y de bajada estás todo angustiado él mismo David reflexiona y dice coma tu consuelo y por qué se consolaba David porque él conocía quién era su padre él conocía quién era el Dios en el que confiaba el Dios que confiaba en lo que iba a ser mañana y por eso había consuelo en él entonces entre más crecía la angustia David tu consuelo Señor me llena y mi alma se llena de alegría porque sé quién está en medio de mí y quién está peleando la batalla por mí y mi padre no es hijo de hombre para darme promesas falsas él no miente si él dice que lo hará lo va a hacer y en eso tienes que enfocarte centrarte en que tienes un Dios que te va a poner en el lugar más alto y él quiere que en esos momentos de bajada en esos momentos de angustia que van encrechendo molte y bache a ritmo de cabalgata en una orquesta sinfónica ¿verdad? en una obra maestra y tan 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 ay va crece y crece y crece tú ya señor párale al contrario dice el señor no importa todo lo que venga yo sé que tú me pondrás en tierra firme yo sé señor que tú me proveerás yo sé señor que tú me sanarás yo lo sé ese es el consuelo ese consuelo te genera chispas en tu ser y entonces tu ser se llena de alegría quiero que pienses y reflexiones cuántas veces dos semanas meses temporadas incluso en que tú crees que ya no pues esto ya no de aquí no puedo y tu mente se queda en el no se puede ya no hay solución y acuérdate qué pasó después después ya estaba sano después pagaste deudas después encontraste el empleo o encontraste el negocio y el vehículo correcto en flash después dice este es el día en que el señor actuó cuál ha sido el día el que Dios ha actuado en tu vida recuérdalo cuál ha sido ese día que dices tú no sabes ni para dónde y solamente te queda levantar tu mirada al cielo como dice el salmo levanto mis ojos al cielo y digo de dónde vendrá mi ayuda y el mismo David se contesta dice mi ayuda viene del señor el creador del cielo y de la tierra el de todo lo alto y todo lo grande y todo lo profundo y mismo David se alegra a sí mismo viendo de dónde va a venir su alegría el mismo que según dos antes preguntaba de dónde va a venir mi ayuda de dónde vendrá mi socorro el mismo reflexiona y se acuerda y dice no mi ayuda viene el señor y que te dice regocijemos investiga esta palabra que es el regocijo cuando una persona puede estar regocijada porque son dos si te das cuenta dice regocijémonos y alegrémonos dos acciones dice y en quién en Cristo Jesús Cristo Jesús que ya te dio promesa ya te dio respuesta ya te dio evidencia que él es Dios ya te dio evidencia que él te ama ya te dio evidencia que él resucitó por ti ya te dio evidencia que estás perdonado que abrió el camino y la senda al padre que no requieres ningún intercesor simplemente abrir tu boca y decir papá aquí está tu hija aquí está tu hijo y necesito de ti señor dice la palabra que él busca adoradores en espíritu y en verdad no busca seguidores de personas busca adoradores de él en espíritu y en verdad y así que mi pregunta es ¿recuerdas ese día? o son tantos los días que dices ahí el señor ha sido tan grande conmigo 365 días del 2021 y del 20 de todos estos años yo mis 56 años ¿verdad? wow que hermoso ha sido en esos 56 años conmigo señor sin merecerlo pero por tu infinito amor estoy aquí por tu gracia estoy aquí y por eso me regocijo soy una persona llena de felicidad señor manifiesto mi gratitud soy una persona alegre soy una persona que cuando yo recuerdo muy bien cuando yo llegué por primera vez a leer a escuchar perdón todavía no leí ese libro y en una reunión que tenía yo en la Ciudad de México en la iglesia donde me congregaba había unos hermanos que casi pues no sé era como su versículo favorito cada 15 o 20 días de repente daban un testimonio y llegaban a este versículo son dos es en el libro de Habacuc igual es un libro chiquito del Antiguo Testamento profeta menor y creo que analicen el contexto de lo que está diciendo dice aunque la higuera no florezca es decir la higuera queda higos y entonces yo no puedo ir a mi higuera ahí está mi árbol de higos pero no puedo tomar un higo es decir es un árbol sin fruto bueno aunque en mi vida haya árboles que no haya fruto ni que haya frutos en las vides o sea no hay uvas ok fíjense no hay higos no hay frutas dice aunque falle la cosecha del olivo ah caray tampoco hay para hacer aceite de olivo no hay vides para hacer vino no hay higo para hacer dulce dice y los campos no produzcan alimentos ah caray sequía completa alguien se les parece similar esto que abres la cuenta bancaria y hay 5 centavos y abres tu cartera y hay 10 pesos y abres el cochinito y hay 5 pesos dice wow está como que complicado dice y está sin empleo y los campos no produzcan alimentos dice aunque en el aprisco no hay ovejas ellos de que vivían eran pastores eran pastoreaban ovejas para comerlas para ordeñarlas y vivían de alimento del campo entonces no había aceite de olivo que aparte era una divisa en ese entonces con lo que intercambiaban por otros alimentos no había vides no había uva para hacer vino que era lo consumían y lo intercambiaban no había frutos para consumir e intercambiar sequía total dice ni ganado alguno en los establos válgame Dios no había ni la mula ni la vaca ni nada vean esto aún así señor yo me regocijaré en ti me alegraré en mi Dios mi libertador aquí te habla de una llenura de una persona que ya sabe en quien confía que ya sabe quien va a responder ya sabe lea Nabucuc lea Nabucuc es un libro chiquitito es un libro media hora lleno de sabiduría que pasó después que pasó en las circunstancias empezó a florecer los campos se llenaron los apriscos de ovejas se llenaron los establos de ganado pero la alegría no cambiaba era la misma porque tú tienes que aprender a ser grato y feliz en lo poco como en lo mucho ahí ahí se ve evidentemente el carácter de un hijo de Dios que no reacciona y acciona en su relación con Dios por lo que le da sino por lo que Dios es y Dios es Dios Dios es tu padre y en toda circunstancia absoluto te lo estoy haciendo te dice alégrate ya voy a casar en el abrisco la alegría va a ser en ti algo poderoso va a llenar tu ser de emociones de sentimientos de acciones y reacciones que ni tú mismo quizás estabas preparado para darte cuenta que dentro de ti dentro de ti Edgar dentro de ti Rosario Oli Yola dentro de cada uno de ustedes Susi hay un ser maravilloso que le encanta reír que le encanta bailar que le encanta estar alegre entre ti lo hay dice igualmente David en el Salmo 16 dice me has dado a conocer la senda de la vida él ya nos enseñó que dijo Jesús quien era él dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y David dice me has dado a conocer la senda de la vida es Jesucristo aquí estaba haciendo una alegoría a Jesucristo y se me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha wow quien es mi señor ahora como caminas tus días ya avanzamos mucho en este estudio hoy eres y pregúntate soy una persona alegre o soy una persona amargada soy la persona con las que todo mundo quiere estar y platicar o son con las que todo mundo prefiere darme la vuelta porque soy amarga 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 como se llama esto soy bien vinagre verdad nadie me quiere tomar o eres una miel dulce dulce esa cucharada de miel que tomas y hasta hasta tus salivares verdad se contraen de lo dulce que eres de lo alegre que eres es esa persona llena de alegría para que tu mente se viene bueno y cambies vidas y concluimos tú y yo que estamos aquí hoy somos creyentes incluso la gente que dice que no cree en Dios al no creer en algo que dice que no existe está creyendo verdad es una contradicción pero bueno lo que estamos aquí creemos en Dios dice bueno pues ustedes y yo lo amamos verdad y la pregunta es cuando lo has visto me quedo callado para que lo analices como es posible que ames a alguien que no has visto que hables con alguien que no has visto como es posible que le hables a alguien que no te ha respondido auditivamente ahí está la fortaleza de los creyentes porque dice a pesar de no haberlo visto tú lo amas y aunque no lo ves ahora crece en él y fíjense esto y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación la alegría el gozo es parte fundamental de la salvación porque solamente una persona se alegra en la respuesta de su fe de su esperanza cuando cree en esa persona en ese ser entonces te puedes alegrar y por ende tu fe se está consumando que es la salvación así es que te tengo que decir que si no estás alegre es porque no crees en Dios no estás teniendo esa relación con Dios punto la buena noticia la buena noticia es que dice buscarme busca mi hija hijo busca mi me encontrarás me dejaré encontrar por aquellos que me busquen y yo no rechazo a nadie que viene a mí dice el Señor cree en él espera en él alégrate en él sonríe gózate porque la mañana está por llegar dice un versículo no dura el llanto ni el lloro toda la noche va a salir el sol va a salir el sol va a resplandecer la luz de Dios en ti por eso tienes que estar de alegrar Juan dice hasta ahora ustedes no han pedido nada de mi nombre dice el Señor Jesucristo esto lo escribió Juan Juan se lo escuchó decir al Señor Jesucristo se los dijo a todos los apóstoles dice hasta ahora ustedes no han pedido nada de mi nombre todos se lo pedían directo al Padre dice pues pidan y recibirán y ahora fíjense que dice para que su alegría sea completa amo a mi Señor cuando él mismo te va revelando su palabra me gozo yo digo bendito sea Señor gracias yo puedo si estoy una persona dice alegre oye hijo pues ahora para que sea tu felicidad tu alegría sea completa todo lo que hagas pídelo en mi nombre todo lo que hagas Señor todo lo que hagas te dice Rosario pídelo en el nombre de Jesús para que tu alegría sea completada hazlo igual Yolanda hazlo igual Edgar Susi todos Señor te pido provisión abundante en mis alacenas en el nombre de Jesús y gracias gracias y hasta me dio un kilo más llenito verdad más frondoso de lo abundante que va a estar ese refrigerador Señor te pido una abundancia de socios en mi negocio gracias porque traerás personas perfectas a este negocio a esta compañía a los cuales ayudaré con los cuales caminaré Señor y los cuales tú abundarás gracias en el nombre de Jesús te lo pido Señor por eso por eso es mi frase de firma de mis frases te pongo una frase y te digo pues mira ya leíste eso suena bonito dicen los chavos suena chido suena chido suena bonito que crees hoy es el mejor día de tu vida hoy es el mejor día de tu vida vive hoy intensamente vive hoy alegremente vive hoy gratuitamente pero sabes que pide para que se te dé busca para que puedas encontrar y toca para que se te pueda abrir y pide todo siempre en el nombre de Jesús como lo acabamos de ver en esta mañana esta es una de las mejores propuestas que te puedo yo a ti para que le ganes a esos pensamientos que permiten ganar esa entonces pues gracias vamos a detener nuestra grabación y gracias por estar espero haya aportado para para esos momentos que algunos de ustedes y nosotros tenemos verdad para esos momentos de angustia esos momentos de duda de preocupación cámbialos intercámbialos por pensamientos de alegría acuérdate todas las veces que Dios ha obrado en tu favor acuérdate todas las veces que te ha contestado acuérdate nada más y eso te va a permitir estar alegre baila canta hace ejercicio gózate que ese es el fin que quiere Dios que tú tengas en esta vida que estés alegre que estés pleno no te creó para que sufras no dijo el Señor bueno hagamos al ser humano para que se la pase bien angustiado bien preocupado bien este que diría diría mi madre bien este encebollado no todo lo creó para que lo goces que puedas ahorita abrir tu ventana y ver el cielo y decir bendito sea Señor gracias que rico calor estoy sintiendo ¿a poco no está bien rico el calor? yo me paré como a las 5 y media de la mañana a darme un duchazo de lo rico que estaba el calor y dije gracias Señor que me puedo dar este duchazo también y me ha costado un rito más con este y eso que aire acondicionado ¿no? gracias gracias chicos por estar por pertenecer por ser parte de y por escucharnos vamos a a terminarnos sin antes como siempre si alguien tiene alguna petición de oración adelante pueden abrir sus micrófonos para externarlo lo pueden escribir gracias si Rosario gracias a ti esto y juntos como siempre dice la palabra que donde están dos o más unidos en su nombre en el nombre de Jesús ahí él está lo acabamos de leer el Señor está en medio de ti el Señor victorioso está en medio de ti oigan pues que mejor que ahorita que está aquí junto a decirle papá tengo esta petición o tengo esta gratitud hacia ti ¿verdad? o ambas tengo esta petición y esta gratitud hacia ti Señor entonces bueno terminamos voy a terminar la grabación para que se empiece a subir al canal ? ? ? ¡Gracias!